¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Jaime del Burgo, que lleva un tiempo desaparecido y ya no me refiero a desaparecido en el sentido de que, bueno, no se habla de él ni nada de eso, sino desaparecido de forma literal, personal. Y es que aparte de haber desaparecido en redes sociales, ahora lo vamos a ver en sus redes sociales, realmente sí que nos preocupa, y él ya lo dijo, que si le sucedía algo de una forma inesperada o antinatural, prevenido porque alguien acabara con su vida, todo lo que escondía en un banco de Suiza, creo que era, verá la luz. Es decir que, bueno, en un principio parece ser que sus redes sociales han sido coartadas o él las ha cerrado, no sabemos el motivo, la cuestión es que estaría desaparecido, así que si os parece, vamos con esta interesante última hora y sobre esas redes sociales que habría cerrado, que insisto, no sé si ha cerrado, ha desaparecido o han acabado con él, porque, a ver, no creo, no creo, no creo, no creo, pero bueno, él advertía de esta situación que podía darse y realmente sí que es verdad que es algo que se está hablando en los últimos días. Así que, mi gente, comenzamos. A ver, no creo que la sangre llegue al río, como se suele decir, pero él lo advirtió, ¿no?, que podía pasarle algo, que vería la luz, me imagino, ¿no?, en tal caso de que le pasase algo, vería la luz, en fin, esperemos que no, por supuesto, no creo yo que estemos en los años de Franco, en el cual, perdón, pues bueno, se acabe con la gente porque sí, en fin, no creo, no creo, ¿vale? Bueno, familiares de Leticia, asustados por la desaparición de Delburgo, tres emoticonos. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido y, bueno, en un principio os enseño a las redes sociales directamente, ¿vale?, sobre Jaime Delburgo, hay un tal Jaime Delburgo, que sí que es verdad que se llama así, al menos, al menos, se llama Delburgo Jaime, o sea, lo de arriba tú lo puedes cambiar, ¿vale?, donde pone Jaime Delburgo lo puedes cambiar, pero el arroba no lo puedes cambiar, con lo cual, arroba Delburgo Jaime, con la página web, que bueno, eso lo puedo hacer yo también, pone ahí la página web de Jaime Delburgo para parecer que es mío, y bueno, se unió en 2015, ¿vale?, por esto es verdad que puede que este sea Jaime Delburgo de verdad, pero sería su anterior cuenta en la cual solamente tiene un post del año 2015, del 29 de octubre, que dice para los que se codean con los violentos, todo le suena a violencia, incluso la responsabilidad legal, ¿vale?, lo voy a seguir, me imagino que está la cuenta antigua, ahora aquí hay otra cuenta, en la cual, pues bueno, yo estoy pendiente de que me acepte, me imagino que esta cuenta sí que quizás sea de él, Jaime Barra Baja Delburgo, estoy pendiente, tiene, es verdad que tiene la misma foto y que es muy similar la forma de hacer las cosas, es decir, el rincón de los secretos de la monarquía europea, lo tiene privado, es verdad que lo tiene privado, pero luego acepta a todo el mundo, o a casi todo el mundo, y bueno, vamos a ver si me acepta, y seguramente si tenga la misma fotografía, puede que sea él o no, ¿eh?, no lo sé, o sea, esto lo puede hacer cualquiera, la foto se la ha descargado todo el mundo, yo mañana me puedo poner un avatar, crearme una cuenta nueva, poner la foto de Jaime Delburgo con la nieta, o con la hija, no sé si era la hija o la nieta, y evidentemente lo pongo en privado y puede parecer que soy Jaime Delburgo, también os digo, ¿no? Y ya luego hay otra cuenta en la que pone Jaime del Barra Baja Burgo, que evidentemente pues no es él, vale, pone Jaime Delburgo y en la biografía pone, sí, me la follé, evidentemente me parece que, bueno, aunque él lo haya contado, no sería tan explícito a la hora de poner en la biografía esto, ¿no?, con lo cual entiendo que es un poco más para reírnos el hecho de haberlo puesto que otra cosa. Bueno, los guardianes de los secretos de Leticia están advertidos una muy próxima cuelga, un mensaje demoledor sobre la censura real. España asiste en tiempo real a una desaparición muy sospechosa, la del amante de Leticia, Jaime Delburgo, 25 millones de personas vieron la foto de Leticia con pasmina dentro de un baño. Ahora estos millones están huérfanos, no queda nada de Jaime Delburgo, solo se sabe que vive en Londres con su mujer y su hija, su hija, su hija, su hija. Durante los tres últimos meses ha sido el enemigo público número uno de la corona, filtrando todo tipo de secretos, conversaciones, relaciones íntimas y delitos cometidos dentro de la que fue su familia. La familia real, hay que recordar. Lo que nunca han dicho Jaime Marichalar o Iñaki Urdangarín, cantar lo estaban haciendo el íntimo amigo del rey Felipe. Bueno, al final Iñaki Urdangarín y Jaime de Marichalar, aparte de todo lo que tenían firmado, porque eran personas que iban a casarse con infantas, es muy distinto al caso de Jaime Delburgo. Es verdad que los tres han estado metidos en zarzuela, pero no es lo mismo porque a Jaime Delburgo no le podían obligar a firmar nada porque él era el marido de la hermana de la princesa en aquel momento, la actual reina Leticia. Con lo cual no podían obligarle a firmar nada, en plan, oye, yo no he elegido. O sea, yo he elegido a mi mujer y si mi mujer es la hermana y es mi concuñada o mi cuñada, yo qué tengo que ver aquí, ¿no? En fin, no lo pueden obligar a firmar nada. Bueno, tenía 35.000 seguidores que desde ayer, como anunció en primicia en Blau, ya no pueden leer nada ni nuevo ni viejo, perfiles y contenido todo borrado. Jaime Delburgo ha desaparecido y esta vez parece definitiva ni rastro en Instagram ni en Twitter. Él era el delator, el chivato, el topo de zarzuela y le han cortado las vías de comunicación. Sin eso está acabado el mensaje doble hacia él que había enviado un ultimátum a Felipe y Leticia que lo ha acabado fulminando a él y a todos los enemigos de Leticia, los guardiones de sus secretos. Todos han ido callando. Yo no sé si realmente él habrá borrado algo, es decir, que habrá desconectado sus redes por motu propio, en plan, bueno, no quiero más líos, mucha presión, no sé. Él parecía bastante convencido, con lo cual me extraña muchísimo, muchísimo, muchísimo que haya sido él. Han tenido que intervenir, seguro, porque me extraña mucho. Él estaba muy convencido de que iba a hablar, de hecho, prácticamente su próximo negocio ya no era por el tema económico y lo ha dejado claro en alguna que otra ocasión, era más por el tema político, dándole un like a mi compañera Laura Rodríguez, en una ocasión en la cual, pues bueno, dejaba entrever dándole un like de que la motivación real era política, ¿vale? Y le dio un like a mi compañera en ese tuit, con lo cual entiendo, entiendo que más que por economía era por hacer pupa, digamos, al gobierno actual de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, Delburgo fuera de juego y David Rocasolano desapareció de circulación desde hace años. Bueno, como mínimo, el primo de la reina, que reveló muchos de los cadáveres que guarda la reina dentro del armario, estuvo a tiempo de publicar el libro Adiós, princesa Delburgo. Parece que nunca publicará, ni nada más que la verdad, del cual solo quedará su título pretencioso. Los rumores sobre la salud físico-mental de Jaime Delburgo, que sufrió dos infartos pulmonares, han sido constantes en todas las redacciones, para justificar, no hacerse eco de lo que narraba, una postura cobarde, dado que nadie ha negado que lo afirmaba, lo que afirmaba fuera cierto, porque lo es. Y por eso ha caído. Quedan otros guardianes de los secretos más íntimos de la reina, especialmente dentro de su familia. Todos han ido callando. Su primer marido, Alonso Guerrero, su novio, periodista David Tejera, que reveló presiones para que se olvidara del tema, y la más famosa, la tía republicana, Esnar Ortiz, hermana del padre de la reina de su Ortiz. También es de reconocer que las personas que acabamos de mencionar son personas con estudios, cultas, dedicadas unos a la enseñanza, como Alonso Guerrero, David Tejera a la comunicación, evidentemente un periodista que tiene y tenía su prestigio, y entiendo que las comparaciones son odiosas. No era el perfil, me refiero, no son el perfil de personas que quieran ir contando este tipo de cosas, ni lucrarse a base de contar, bueno, digamos, los trapos sucios de una familia, ¿no? Con lo cual no eran el perfil, ¿eh? Al menos es mi opinión. No son el perfil de personas que quieren ir comentando estas cosas. Pues Emi del Burgo, pues sí es el perfil, ¿no? Lo hemos visto. Bueno, la tía de Leticia ya sabe cómo se la gastan al que se mueve y no sale en la foto o directamente desaparece en su foto, en su idioma paterno. El asturiano Hernán Ortiz escribe, Yé lo que hay, ¿qué quiere decir? Es lo que hay, al lado de los tres emoticonos de los tres monos sabios, no mirar, no escuchar, no hablar, como ver, oír y callar, ¿no? Y no saber nada. Viene de un proverbio de confundio el gran filósofo chino y ahora quiere decir que hay que seguir el consejo y hacerse el loco, no hablar, ni escuchar, ni decir, o lo que yo os he dicho antes, pero ir y callar, ¿no? Como suele suceder. En lo que significa la desaparición de David Rocasolano y Jaime del Burgo para que los que saben los secretos de Leticia haced ver que no habéis visto nada, no habéis escuchado nada y sobre todo estar calladitos, ¿no? Y la frase de resignación ante el miedo es lo que hay. Bueno, Leticia siempre mirará de reojo a su familia. Paloma Rocasolano es su gran cómplice y nunca dirá nada. Jesús Ortiz, destrozado por la muerte de su hija preferida, Erika, reveló hace poco al faro de Vigo que no escribiría, no escribirá ni loco su vida con Leticia. Sí, siempre ha dicho que se va a mantener al margen de todo esto. Yo confío en que Jesús Ortiz no va a contar nada. Y digo confío pues porque no me parece bien. Me parece injusto que una persona que, por haberse hecho famosa y tú ser familiar, como está pasando, ¿no? Con el tío de, en este caso, con Gary Goldsmith, ¿no? Con el tío de Kate Middleton. Me parece ventajista aprovechar que tú eres pariente de una persona que se ha hecho famosa, en este caso por ser princesa, rey, reina y todo este tipo de historias. Aprovecharte de eso para vender miserias, ¿no? No lo haría, morbo es innecesario. No quiere dar pie a nada. No tengo ningún interés. Tengo más que perder que ganar con esas cosas. No merece la pena. Hay miedo. Y bueno, yo sinceramente creo, creo que le ha debido de pasar algo a Jaime del Burgo. No creo que se lo haya encargado, en mi opinión personal. Pero no tengo la verdad absoluta. Con lo cual, estaré expectante a cualquier tipo de información de última hora sobre Jaime del Burgo, sobre su estado de salud. Porque se está hablando de que también sufrió, bueno, ataques pulmonares. Con lo cual, entiendo que es una persona que también puede sufrir de algún tipo de enfermedad que, bueno, le haya hecho estar convalesciente y que hayan cerrado sus cuentas, para mí, evidentemente, es extraño porque parecía muy convencido atacar a la monarquía. Así que, mi gente, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!